Aprovechar la ocasión y felicitar a Miss Nicaragua, por primera vez lleva ese país una corona con su representante Cheney's Palacios. Lleva por primera vez esa corona de Miss Universo a Nicaragua, bien merecida esa corona. Su desenvolvimiento fue excelente, aunque lo hizo de manera así en su idioma natal, lo hizo así en español, pero pudo superar a las demás finalistas de Tailandia. Retroceda, señor director, a la fotografía anterior. Ahí están las finalistas y pues ella se quedó con la corona frente a Australia y a Tailandia. Me parece que fue justa la decisión para que ella fuese la reina de Miss Universo coronada 2023 y estará pues haciendo su labor humanitaria mundial. Porque para eso es que verdaderamente se gana un concurso de belleza, para dar esa mano amiga, para hacer aportes positivos a la sociedad. Así que nuestras felicitaciones a esta hermosa joven que demostró ser la favorita en ese certamen de belleza Cheney's Palacios de Nicaragua.